Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Blanca y como todas las semanas te doy la cordial bienvenida al canal. Hoy les traigo un video muy diferente. Este video es en colaboración con la marca de muebles Go My Home. Ellos me enviaron amablemente una mesa para mi comedor y quiero compartir contigo un unboxing de ella. Aunque cada vez es más común comprar por internet, sé que a muchos todavía nos sigue generando desconfianza. Por eso me parece muy buena idea hacer este tipo de videos para que ustedes puedan conocer otras marcas como Go My Home. Y bueno, la mesa que ellos me enviaron venía súper bien empaquetada, todo en perfecto estado, nada estaba golpeado. Como ven, todas las piezas de la mesa traen sus protecciones. Y otra cosa que me encantó es que fue súper fácil de armar. Aquí mi esposo estaba ayudándome. El marco de las patas ya venía listo y solamente nos tocó atornillarlo al tablero y colocar las patas. No necesitas ninguna herramienta, solamente una llave que ya incluye el paquete de piezas que vas a necesitar para armarla. Así que pues es súper súper fácil de tenerla lista. Nos tomó a lo mucho 10 minutos tenerla armada. Y quiero mostrarles aquí dos opciones para usar esta mesa. La primera es como una mesa de comedor, como la están viendo aquí. Así es como yo voy a usarla. Las patas son de mi esposa favorita de la mesa, la verdad. Me gusta mucho el diseño. Ancho arriba y va terminando más delgado. Da muy bien ese estilo nórdico que a mí me gusta poner en mi casa. Me encanta también que todos los bordes del tablero vienen súper bien lijados, súper bien redondeados. Las esquinas también. Para evitar cualquier accidente con nuestros pequeños, con adultos mayores o con personas embarazadas. Me encanta también la pintura que utilizaron. Es una pintura al horno, fácil de limpiar. La verdad es que yo creo que esta es la mesa que he tenido que es más fácil de limpiar. No queda empañada para nada. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estaba deseando mucho tener una mesa como esta y estoy muy contenta de que ya la puedo tener en mi casa. Calidad, diseño y asequibles son los conceptos de la marca Go My Home. Lo cual significa que vas a tener muebles de calidad con un excelente diseño y a un súper buen precio. Me encantó que la mesa, la verdad, llegó en poquito tiempo. Ellos tienen gran inventario aquí en México y han desarrollado una logística para que tus muebles lleguen rápido a casa. Y ahora quiero mostrarte cómo se ve como un escritorio para home office. Ahora que estamos haciendo pues escuela en casa y también muchas personas están trabajando desde casa, esta mesa es perfecta también para tenerla como escritorio. La verdad es que ya me están dando ganas de poner un escritorio en casa. Me encanta cómo se ve también para poder trabajar en tu hogar y tener un espacio amplio, cómodo para poder hacer todas tus actividades, tal vez para que los niños hagan sus tareas. Vean cómo se ve, la verdad es que me gusta muchísimo. No sé a ti, coméntame por aquí abajito qué te parece la mesa. Go My Home tiene más de 20 años de experiencia y es la primer marca en la industria del mueble que ha traído este tipo de diseño nórdico clásico combinado con elementos de color de moda al mercado mexicano. Este tipo de estilo es simple y portátil, lo cual hace que sean muebles muy aptos para estas casas pequeñas tipo Infonavit en la que la mayoría de los mexicanos vivimos. Dos cosas más que quiero agregar a este video es que Go My Home tiene envíos gratis a todo México y la segunda cosa es que nos regaló un código de descuento del 15%. Te voy a dejar un link directo en la caja de información como siempre para que puedas ver todos los productos que ellos tienen. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Sin más que decirte, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!